Vamos con Pablo y Alicia, bienvenidos a la discoteca del amor, chicos. Alicia, ven para acá. Bueno, ya saben, chicos, tienen 50 segundos para hacer lo que quieran. Bailar, agarrarse las manos o simplemente charlar. A la una, a las dos, a las tres. ¡Vamos! Quiero que todos hagamos palmas. ¡Eso! La verdad que no soy de bailar, pero la estoy rompiendo bailando. No sé qué me pasa. ¿Y hace cuánto que no bailás un lento a la boliche? ¿Quién es tía boliche? En nuestra discoteca del amor no bailás. Alicia se colgó directamente. Se encontró directamente en tiempo, 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 tiempo. Bueno, Pablo, Alicia, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Todo perfecto. ¿Cómoodos? Muy a gusto. Bueno, continuamos. Vas a saludar a Alicia. Estoy nervioso cuando llegue el momento del lento. Yo quiero revelarle esto al público. Que me pongo celoso. Todos agarran, bailan y yo no puedo bailar. Pero vos querés todas para vos, entonces. Yo ya estoy tan solo. Y por eso. Bueno, no vinieron por vos. Una vez más te tengo que decir que no vinieron por vos. Vinieron por ellos.